Y luego por si acaso algún aficionado del Paris Saint Germain pensaba que la marcha de Mbappé podría conllevar la llegada de Haaland, resulta que ahora precisamente en París no lo ven del todo claro y esto lógicamente puede ser otro disgusto para Alkelaifi quien no va a poder satisfacer en esta ocasión a la afición con el fichaje que quieren. Y es que según un sondeo, según una entrevista, según una encuesta, en el corazón de la afición parisina la posibilidad de que el Paris Saint Germain reemplace a Haaland con Mbappé no está del todo claro. Al menos eso es lo que queda o lo que se deduce de esta misma encuesta, valga la redundancia, donde comentan que se iría al Paris Saint Germain. Pues la gente opina que solo un 33% de la gente cree que efectivamente el noruego terminará en el Paris Saint Germain y por el contrario un 36% opina que irá al Real Madrid. Por otro lado, solamente el 15% cree que el Barcelona se conseguirá llevar al noruego a sus filas. Así que si ni siquiera están ellos convencidos de que puedan reemplazar a Mbappé con Haaland, pues fijaos que buen disgusto tiene que tener Alkelaifi que lógicamente siempre ha vendido como a bombo y platillo. Que el Paris Saint Germain tiene un pedazo de grupo, que estos fichajes tipo Sergio Ramos, Messi tal y cual con Mbappé iba a ser la bomba. Nos los vendieron como un auténtico transatlántico y lo que estamos viendo es un barquito normal y corriente que navega con sus problemas básicamente como todo el mundo. Y que desde luego no trae un proyecto que ilusione porque al final con todos los respetos a Ramos y a Messi, al final son jugadores que pasan de largo la treintena, casi se asoman ya a la cuarentena. Y lógicamente este tipo de jugadores no generan la ilusión que pueda generar un Haaland, que pueda generar un Mbappé. Así que bueno, pues en este sentido veremos a ver qué es lo que ocurre, pero yo creo personalmente que Haaland va a terminar el Real Madrid, así que lo veo muy difícil para el Paris Saint Germain.